Trabajando en vivo, Fabián Rubino. Te escuchamos, Fabián. Bueno, nosotros pusimos el despertador a las ocho y media. Chiku se despertó a las ocho y media y dijo, los amigos de A24 no están, se fueron. Bueno, me voy a pegar un bañito. La señora Chiku, el hipopótamo de aquí, de Michael, se fue. Pegaron un bañito y ahora la están llamando, los chicos, para que venga y nos... Ah, miren, ahí está. Miren lo que es esto. Hola, chicos, ¿cómo estás? ¿Qué es mi vida? Vamos a poner algo. Es inmensa. Un poquito. Mirá lo que es esto. Es el hipopótamo de aquí, que ahora nos va a abrir la boca, a ver. Hablemos despacito. Hola, chicos. Ahí está. Mirá vos. ¿Me das un besito, chicos? ¿Nos das un besito? A ver, ahí está. Mirá lo que es esto. Ahí está, buena. Cristian es nuestro... Soy parte del equipo de cuidadores. Nosotros somos parte del equipo que trabaja acá con Chiku y Vivi, nuestras dos hipopótamos. Ahí está. ¿Cuántos dientes tiene? Ah, la vamos a pesar. La vamos a pesar. A ver, a ver. ¿Cuánto pesa? No digamos nada. A ver, ahí está. A ver. ¿Cuánto pesará hoy Chiku, que significa charlatana, no? Chiku significa charlatana en dialecto africano. Es una especie de África. Y en este lugar que ustedes están ahora es el backstage, es el área de atrás de los hipopótamos. El parque ahora está abriendo. Y todas las mañanas, antes que el parque abra, nosotros los cuidadores trabajamos con los animales. Así de cerca, como los invitamos ustedes hoy a ver. Y los pesamos, los revisamos de cerca, los entrenamos, les enseñamos cosas. A ver, mis amigos que están en el estudio. ¿Cuánto pesa Chiku? A ver. Mil kilos. ¿Dije cualquier cosa? Mil por un lado. Para mí no pasa los 400 kilos. Ah, nada que ver. ¿Cuánto? ¿Cuánto, por favor? No pasa los 400 kilos. Sigan, sigan. Yo digo 1300 kilos. ¿Gaucho? 350 kilos. ¿300? Y Gaucho toma en cuenta su peso. Estamos teniendo más o menos de 1000 kilos. Estamos todos los caríos. 720 kilos. 720. Entran varios Gaucho Hernández acá, les digo. O sea que serían más de 600, 700. Bueno. A ver. A ver, ¿quién tiene razón? Subamos. Pesa más de 1000 kilos. Muy bien. Vamos bien, Soledad. Yo Natan y Soledad. Yo todavía más chiquito. Tenemos más. No. Y ustedes pueden preguntarle acá a Cristian, que está a mi lado, ¿qué es lo que comen? ¿Qué pasa? ¿A qué se alimentan? Bueno, esos son herbívoros. Acá ante Baikén le damos zapallo. 30 kilos de pasto por día. Un alimento balanceado especial. También está comiendo esta mañana bananas, que es como parte de sus premios especiales. Y la fruta que más le gusta es la sandía y el melón. Una fruta de tamaño hipopótamo. Y si quieren, ya tenemos el peso de esta mañana exacto. A ver. Exacto. Me estaban diciendo que aquí tiene otro hipopótamo que aumentó 40 kilos en una semana. Ella misma. ¿Ella? Sí. A ver, ella hoy está pesando 1.845 kilos. 1.845 kilos. El más cercano. Yo la veo chiquita. ¿Ustedes vieron 300 kilos? Está en muy buen estado. No sé que era como una vaca. Es normal. Yo hice ese cálculo. Ese peso para una hembra hipopótamo. Pero hace unos meses había subido 40 kilos en una semana. Y a través de ejercicios físicos y ajustar su dieta, con este trabajo que ustedes hoy están viendo, podemos ir dándoles la nutrición que ellos necesitan. ¿Qué tipo de ejercicios hacen? Bueno, acá los hipopótamos tienen sesiones de ejercicio físico tanto en la tierra como en el agua. Hacemos algo que se llama enriquecimiento ambiental, donde estimulamos comportamientos propios de la especie. Por ejemplo, algo que funciona muy bien con nuestros hipopótamos, con Chiku, es tirarle bollas grandes en la pileta. Y ellas pasan mucho tiempo tratando de hundir y mover las bollas. Y ahora, Chiku, mirá, a ver, un besito. Se quedó con hambre. Ahí está. ¿Cómo te va, Chiku? Es impresionante, te digo. Y ahora ella puede ir directamente al agua. Claro, este es el área de entrenamiento veterinario. Después se van para el agua. Ahí está. ¿Podemos hacer su retirada al agua? Ella ahora se va a ir a la pileta. A ver, ahí está. Bueno, les hemos presentado, Chiku, el backstage, para que ahora en un ratito nomás se vaya a bañar como una diva a la piscina de aquí del Parque Tema de Cay. Y ahora, ¿cuál es el que se va a ir a la piscina de hoy? pinga, que suerte, si supone que desplega. Canal. ¿Qué es eso? Que suerte, ah de las aposcas, ¡Habalos!